De la Sierra Morena Cielitos lindos vienen vaciando Un par de horditos negros Cielitos lindos de contrabajo De la Sierra Morena Vienen vaciando Un par de horditos negros Cielitos lindos de contrabajo Ay si, ay no Me gusta tu malacro Que si tu no te lo pones De pesar me muero yo Ay me gusta Cielitos lindos Que si tu tienes miedo Corazón mi no te estoy temblando Saca tu butajito Cielitos lindos Y siéntate aquí Que te quiero Mendoza Cielitos lindos Y junto de mi Cielitos lindos de contrabajo Cielitos lindos de contrabajo Cielitos lindos de contrabajo No sale de remedio Cielitos lindos de contrabajo Cielitos lindos de contrabajo Si en ti no quieres verte, se me adoran, yo quiero verte Saca tu un cañito, cielito, mi también Tantiacán Que te quiero ver sentada con tu papito, con tu papá Dicen que no se siente, cielito, tito, la despedida Dicen que no se siente, cielito, tito, la despedida Dicen que no se siente, cielito, tito, la despedida Y acá, y acá, y acá, que dice me da Dicen que no se siente, cielito, tito, la despedida Saca tu un cañito, cielito, tito, por qué te voy Hace una muy buena noche, corazón, pero mañana y hoy Saca tu un cañito, cielito, tito, y de cosas que ando Y así tú pierdes miedo, cielo adorado, yo estoy temblado Dicen que no se siente, cielito, tito, la despedida Y así tú pierdes miedo, cielo adorado, yo estoy temblado